Bienvenido a este grupo de Cristo, este grupo que alaba al Señor Que sea esta preciosa alabanza, que se va a poner de pie, que se va a cantar esta alabanza, Aleluya Aleluya Bienvenido a este grupo de Cristo, a este grupo que alaba al Señor Y tu corazón, que es como el mío Dame la mano, tu hermano, verás Dame la mano, querido hermano Dame la mano, mi hermano, verás Dame la mano, querido hermano Dame la mano, mi hermano, verás Aleluya Gracias a Dios Gracias a Dios Con otro servicio para la vida de Dios Aleluya A este grupo de Cristo A este grupo que alaba al Señor Y tu corazón, que es como el mío Dame la mano, mi hermano, verás Bienvenido a este grupo de Cristo Bienvenido a este grupo de Cristo A este grupo que alaba al Señor Y tu corazón, que es como el mío Y tu corazón, que es como el mío Dame la mano, mi hermano, verás Dame la mano, mi hermano, verás Dame la mano, querido hermano, verás Dame la mano, mi hermano, verás Dame la mano, mi hermano, verás Aleluya Te adoramos Jesús Amén, ofrenda de palmas, señores, hermanos Primer servicio